Cuando estás diciendo que estás tratando de hacer algo, vas a usar Intentar o Tratar de Y luego un verbo Voy a intentar aprender español Voy a tratar de aprender español Podrías también decir Voy a probar aprender español Normalmente probar es principalmente usado con nombres Because it means to test Or to try something for the first time And see how things go Like, yo quiero probar el Tesla If you're going to talk about food or drinks It's going to be always probar ¿Quieres probar mi comida? To try on es probarse Me probé unos pantalones y no me sirvieron Let's see some common expressions using to try Try to do it You can say Trata de hacerlo o intenta hacerlo Or you could just say Inténtalo Try it, inténtalo Tryouts could be Pruebas o audiciones Nice try Buen intento Try me Pruébame Don't try me No me pongas a prueba O No me retes Try hard Esfuérzate Try harder Esfuérzate más O inténtalo con más fuerza He tries too hard Él se esfuerza demasiado Recuerde que puedes practicar en los comentarios y lo corregiré Voy a intentar que no se rompa la amarilla del huevo ¡Bien! Estoy tratando de no quemar mi desayuno Voy a probar cocinar las tocinetas en el microondas Yo trato de comer sano todos los días Pero tocineta y panquecas el fin de semana es rico Ahora voy a probar mi desayuno ¿Qué desayuno de tu país debería probar? ¿Qué desayuno de tu país debería probar? ¿Qué desayuno de tu país debería probar? Yo nunca he probado comida rusa Yo nunca he tratado comida rusa What about this one? Tienes que tratar de no hacer tanto ruido O tienes que probar de no hacer tanto ruido You also send me some expressions you seem to try in English And we're going to learn how to say it in Spanish Inténtalo, inténtalo e inténtalo otra vez This case is different because would be El abogado tiene que llevar el caso Trata de comportarte Esta es una galleta venezolana que me encanta How I would ask you Do you want to try it? How would you say I want to try the new iPhone? Probar o tratar